Buscando por adentro, ahora Kams, va Kams, sigue Kams, lo busca Posse, Posse, gol! 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 De Vélez! En la primera llegada seria, Kams Posse, Posse definió, Vélez le gana a central, 1 a 0. Por fin salió una, a puro toque, a un toque, Bacedas, Azad, Kams, Posse, anticipando, siempre Vélez, Bacedas, Azad, acá lo tiene a Kams, Posse, toque, gol! Abondancieri creía tener una pelota... Aquí va Usain, se frena Usain, el toque para Posse me gusta, aquí va Posse, Bacedas, el toque para Kams, Kams, gol! 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 De Vélez! Muchos toques, definió Kams, Patricio Kams, y Vélez antes que termine el primer tiempo, le está ganando a Rosario central, 2 a 0. Parece ser que los goles tienen que ser a 4 toques, gana Jusain, para Posse, tocará para Bacedas, ahí llega la pelota, adentro, Kams, espera el movimiento de Abondancieri, pierna derecha, cruza el segundo palo, Vélez gana 2 a 0. En ambos goles, todo a 4 toques. Para recibir de nuevo, para recibir de nuevo, y meterla el Pacha Cardoso, dominando el turco Azat. Allí se ubicó Pelegrino, para pegarle Da Silva, sin embargo Da Silva, gol! ¡Gol! 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 Debeía estar con el 2 centralista, que aquí vuelve festejando, muy parado, muy estático también. A ver, no, Da Silva, va Da Silva, Da Silva, ¡golazo! ¿Qué le dice? ¡Gol! 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 Hablábamos con Walter de un gran partido de Da Silva. Cuando amagaba a Barrera, le dije a Walter, cuidado con Da Silva. Muy buen primer tiempo, rematado con este gol, que le da a usted cuatro goles para un tiempo. Este no fue gol, fue golazo, Walter. Maceda, peinaba a Polillita Da Silva, el Pacha para pegarle, ¡rebote, gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Avele! Le pegó el panche a Cardoso Me da la impresión que rozó a Rua Barrera Y Vele que empieza a ganarle a Rosario Central 3-2 En el arranque del segundo tiempo Viene el córner Peina Chávez Mire que bien le saca el cuerpo Cardoso Muy buen zurdazo Pegan a Rua Barrera Pero conceptualmente muy bueno el remate de Cardoso Ordóñez, Méndez que saca Para mí es de Cardoso Sí, sí Otra vez En Castrilli Aquí va Da Silva, va Da Silva, Da Silva, Da Silva ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Eligió su palo izquierdo caballero Da Silva el derecho Y ahora Vélez y Rosario Central Están 3 a 3 Festival de goles en Liniers Tan polémica la infracción Como clara la definición Da Silva lo Da Silva Todo un crack Que es frío, que es lagunero Esta noche tuvo la Conti Otro error de Bacedas Aquí va Fernández, Maceda Tessi está en la derecha Cardetti se la juega Fernández para el zurdazo Fernández, tapó caballero Da Silva Caballero lo tiene Macedo Tessi, gol ¡Gol! 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 De Rosario Central Grítelo, Sof, grítelo Porque es el triunfo Gana Central 4 a 3 Había salvado Caballero Llegó Maceratesi, el pibe Maceratesi Y Central que se pone arriba 4 a 3 sobre Vélez Dos tapadas de Caballero Ante Boazzo Ante Fernández Queda mal parado el arquero Todo Vélez sin piernas Maceratesi toca abajo Al segundo palo Hablábamos de un Vélez que corría mucho Que no podía reflexionar El partido en un momento muy caliente Del mismo Y dijimos Central como un torero Frío, esperando la estocada Pegrino, también un saín La media vuelta de Caballero Golazo ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Vélez! ¿Qué dijo gol? ¡Golazo! ¡Nunca se sabe con Vélez! ¡Hasta el final! ¡Cams! Vélez y Central ¡Qué partido Tano! 4 a 4 El síndrome Castrilli Observe Central Tratando de no cometer la mínima infracción Pelota de Bacedas La parra de espaldas al arco ¡Cams! Otra vez Bacedas ¡Cams! Como un maestro Pecho Media chilena Golazo Señoras y señores Ahora sí Me atrevo Empataron Vélez y Rosario Central Aquí en Liniers Igualaron 4 a 4 Ahora a Piaggio Que vaya 4 a 5 La parra de espaldas Noticias